¡Así llego! ¡Cantando a Mestoriles! ¡Tu amiga Nevadita de Sucre! ¡Para voz y canto de mi pueblo, producciones! ¡Chainam, chainam, clever! ¡Para voz y canto de mi pueblo, producciones! ¡Para voz y canto de mi pueblo! ¡Para voz y canto de mi pueblo, producciones! ¡Para voz y canto de mi pueblo, producciones! Macharos, papas, xolito, cingaros, papas, laguito Huach, tanga, huach, 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 huach De batinta saluda a sus queridos padres Mario Narte Pariona Teodora Escudero Cotajispe Borja Aguarazo Toda la vida Oye, cheneto, boneto Oye, braketa, boneto Chay, naya, kaptey, kim? Yo, ha, de hara, hay, kim? Oye, cheneto, boneto Oye, braketa, boneto Chay, naya, kaptey, kim? Yo, ha, de hara, hay, kim? May, yi, chay, piña, guz, papas May, ta, chay, caña, ruz, papas I, ga, yu, ha, tan, kim? Yo, ha, de hara, hay, 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 kim? Oye, cheneto, boneto Oye, braketa, boneto Chay, naya, kaptey, kim? Yo, ha, de hara, hay, kim? Oye, cheneto, boneto Oye, braketa, boneto Chay, naya, kaptey, kim? Yo, ha, de hara, hay, kim? ¡Mai pichai piña cos capos! ¡Maita chaitaña a los papos! ¡Venga ya hué! ¡Tranquim! ¡Ya humana cuyaná! ¡Mai pichai piña cos capos! ¡Maita chaitaña a los papos! ¡Venga ya hué! ¡Tranquim! ¡Ya humana huayyuna! ¡Atutcha de PAIKO! ¡Chaiyana tuyuki puyai cuchkán! ¡Si hueplas api! ¡Paurah! 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 ¡Vaibitrago chaitaña y dulce santi de sucre! ¡Aja chaitaña ha! ¡Aja! Miskijuus, miskijuus, anjau, miski, miski Dusukoy, dakikoy, what am I ya, kachkospa Dusukoy, dakikoy, what am I ya, kachkospa Dusukoy, dakikoy, vintata, sakkoye zik Dusukoy, dakikoy, vintata, sakkoye zik ¡Mamayay, mamá! ¡Soltirocuna! ¡Soltirocuna! ¡Sinca y sinca! ¡Poso y cuchcandorilpe! ¡Muyo, muy orispa! ¡Muyo, muy orispa! ¡Muyo, muy orispa ya! ¡Muyo, muy orispa! ¡Perozca! ¡Las tasca! ¡Perozca! ¡Las tasca! ¡Muyo, muy orispa!